Todo empezó en China, en la ciudad de Qingqing. Había noticias de que un bebé brillante había nacido. Desde ahí, se conocieron más casos en todo el mundo. Y hasta la fecha, no hay ninguna explicación para esto. El mundo se convirtió en una sociedad de superhumanos, en el que el 80% ya tenía un tipo de singularidad. En este mundo sumido en el caos, la profesión con la que todos soñamos y admiramos, alguna vez se convirtió en el centro de atención. Y esa profesión es... No se preocupen. ¿Por qué? Porque ya estoy aquí. Soy de esas pocas personas que nacieron sin don. No poseo ninguna singularidad. Aunque quería ser igual que él, no podría. Así es. Yo tuve que renunciar a mi sueño. Pero... Había algo que aún me seguía impulsando a cumplirlo. Y gracias a aquellas personas que siempre estuvieron conmigo y me apoyaron en todo. Es que... Ahora... Estoy aquí. Y sueño se ha hecho realidad. Incluso los reveses de los procesos son reales. Lo diré otra vez. Esta es la historia... De cómo me convertí en el mejor héroe de todos.